El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado un proyecto de transformación urbana que generará un nuevo corredor verde en el área que rodea la calle Sevilla. Como parte de esta iniciativa se plantarán 38 ejemplares de los populares jaboneros de la China y 128 arbustos de la variedad Viburnum lucidum. Estos árboles y arbustos adornarán tanto los alcorques como los parterres, lo que aumentará las aceras y mejorará la peatonalidad del área. Además, esta iniciativa tiene como objetivo reducir el CO2 y restaurar el equilibrio ambiental, lo que ayudará a generar un agradable microclima. El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha destacado la importancia de esta transformación, señalando que la calle Sevilla contará por primera vez con áreas verdes, ya que hasta ahora carecía de ellas. La calle Sevilla incorpora arborado por primera vez, ya que hasta ahora era un viario sin trama verde y con su incorporación se genera un nuevo corredor verde que entronca desde su parte más baja, junto a las cigarreras, en la confluencia de las calles Sevilla-Valencia, hasta la más alta, enlazando con otros espacios y plazas como zona de Castellón, conocida como Palmeretes, y generando sombras y un itinerario peatonal reconocible y accesible. Estas mejoras no solo embellecerán el entorno, sino que también servirán como elemento organizador de la trama urbana y contribuirán a la reducción de CO2. El nuevo arbolado generará un microclima beneficioso y restaurará el equilibrio ambiental y social del espacio público. Todo el conjunto de arbolado y parterres contará con una red de riego por goteo conectada a la red existente, garantizando así el crecimiento adecuado de las plantaciones y creando una cobertura verde a lo largo de todo el recorrido. Gracias. Gracias.